Hola, hola mi gente, vamos a resolver este ejercicio de derivadas, nos da la función y igual e a la menos 4x logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Bueno, primero que todo quiero decirte que aquí en la parte de abajo ya he escrito las reglas de derivación que vamos a estar utilizando. Aclaro que vamos a utilizar todas con la regla de la cadena. Empecemos recordando o familiarizándonos con la primera fórmula, la derivada de e a la u es igual a e a la u por u'. A su vez, la derivada del logaritmo natural de u la vamos a representar como la derivada de u sobre u. También se puede escribir como 1 sobre u por u', pero yo esta vez la voy a poner así que me parece como más general. Y vamos a utilizar la regla del producto. Recordemos que vamos a nombrar una función como f y la otra como g. Vamos a derivar la primera función, vamos a multiplicar dicho resultado por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función que llamaremos g, por la primera función sin derivar. Bueno, todo esto, aquí estas dos me representan regla de la cadena y esta hace parte de las reglas básicas de derivación. Entonces, primero que todo vamos a identificar a qué vamos a nombrar nosotros como f y a qué vamos a nombrar nosotros como g. En la primera parte, esta e a la menos 4x vamos a llamarla f y la parte del logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1 lo llamaremos g. Entonces, vamos a empezar aplicando la regla del producto y' es igual. Derivada de e a la menos 4x me implica que tengo que aplicar la regla de la cadena para la función exponencial. Por lo tanto, escribo la misma función que tenía que derivar, o sea, escribo la misma e a la menos 4x por la derivada de su exponente. Escribimos entonces e a la menos 4x, que me representa a mí e a la u, por la derivada de su exponente. Derivada de menos 4x, sabemos que la derivada de x es 1 y 1 por menos 4 me queda menos 4. Por lo tanto, aquí esto sería por menos 4. Y luego, teniendo presente la regla del producto, nos dice que escribamos la función g sin derivar. Y la función g es logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Dicha multiplicación la vamos a poner con signo más a continuación. Ahora, continuando con la regla del producto, nos dicen que vamos a derivar nuestra función g. Y la función que llamamos g es logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Por lo tanto, vamos a aplicar regla de la cadena para el logaritmo. Identificando que nuestra u es lo que está dentro del paréntesis, vamos a poner en el denominador, tal como nos lo dicen acá, la función que yo nombré como u. O sea, 5x al cuadrado más 1. Ese es mi u. Y en el numerador vamos a poner la derivada de nuestra u, porque acá nos dicen que en el numerador va u'. Derivada de 5x a la 2, vamos a aplicar regla de la potencia. Bajamos el exponente 2 y lo multiplicamos por 5. 2 por 5, 10. Y al exponente de mi x le restamos 1, 2 menos 1, 1. O sea, que me queda x con exponente 1, pero ustedes ya saben que el 1 como exponente no es necesario ponerlo. Y ya derivamos el 1. Derivada de 1, 0. Por lo tanto, la derivada de 5x al cuadrado más 1 es 10x. Ya hemos derivado g' tal como nos lo indica la regla del producto. A continuación lo vamos a multiplicar por la función f sin derivar. Y la función f es e a la menos 4x. Bueno, aquí acto seguido vamos a identificar que en esta expresión tenemos algo que se nos repite, tenemos un factor común. Si miramos, aquí yo tengo e a la menos 4x y acá tengo e a la menos 4x. Yo cuando veo que hay posibilidades de factorizar, factorizo. Entonces vamos a sacar ese factor común que es lo que se nos repite. Tenemos entonces que y' es igual. Saco mi factor común que es lo que se nos repite que es e a la menos 4x. Y vamos a dejar dentro de un paréntesis o un corchete. Yo en esta ocasión voy a poner un corchete. Vamos a escribir lo que nos quedó. Si yo a este primer término le quito el e a la menos 4x, pues me queda este menos 4 que multiplica el logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Entonces vamos a ponerlo así. Menos 4 que me multiplica el logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Ahora bien, vámonos con este otro término. Si yo le saco el factor común e a la menos 4x, me quedaría más 10x sobre 5x al cuadrado más 1. Y de esta manera, mi gente, ya hemos derivado esta función. Si tú no deseas sacar el factor común o no caes en cuenta, no hay ningún problema, puedes organizar esta expresión poniendo este menos 4 adelante y ya podrías decir que habrías concluido la derivada de esta función. Pero a mí en lo personal me parece que el ejercicio queda mucho mejor resuelto. Si hay posibilidades de factorizar, pues y factorizamos. En este caso, pues quise incluir ese proceso. Bueno, mi gente, en la caja de descripción yo les voy a dejar el link para que vayan y miren más ejercicios de derivadas aplicando regla de la cadena que ya tengo aquí en el canal que a lo mejor me les puedan servir. Si tú quieres que te resuelva otro ejercicio como este que fue petición aquí en YouTube, me puedes escribir a través de los comentarios o al correo electrónico que siempre dejo en la descripción mis contactos que por allí estaré respondiendo. Eso sí, se me llenan de paciencia porque como bien saben, siempre hay mucho mensaje que responder. Bueno, que tengan un excelente día y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. ¡Chao!